A mí, a mí, a mí, es a mí, a mí, a mí, a mí. Le canto a la mujer, de pelo blanco, a la que me da su amor. La bendición, a mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. La bendición, a mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. La bendición, a mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Aplausos, Rodolfo! ¡Aplauden! ¡Aplausos! El canto de los aves y el murmullo del viento se unirá conmigo para decirle amable que su amor es tan grande como el amor de Dios.